Durante el E3 de 2006, Square Enix reveló su proyecto Fábula Nova Crystalis y anunció sus tres primeros títulos, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII Aguito y Final Fantasy Versus XIII, además de confirmar que habría secuelas y otros proyectos en paralelo. En definitiva, Square Enix estaba anunciando que su nuevo proyecto de Final Fantasy sería un proyecto transmedia que contaría con diversos títulos, además de libros, mangas y posteriormente una serie de animación y una película. Pero aunque el Final Fantasy XIII y sus secuelas vieron la luz sin problemas y Final Fantasy XIII Aguito acabó saliendo bajo el nombre de Final Fantasy Type 0, el proyecto Final Fantasy Versus XIII acabaría sufriendo cambios hasta el punto de acabar siendo el siguiente juego numerado de la saga, Final Fantasy XV, desvinculándose de Final Fantasy XIII y la fábula Nova Crystalis. Para entender por qué ocurrieron estos cambios, primero hay que preguntarse qué es la fábula Nova Crystalis. Alrededor de 2001, mientras en Squaresoft, actualmente Square Enix, terminaban el desarrollo de Final Fantasy XII y Kingdom Hearts, en la empresa empezaron a plantearse qué hacer una vez terminasen el Final Fantasy XII, que se encontraba en una fase temprana del desarrollo. Shinji Hashimoto, Yoshinori Kitase y Tetsuya Nomura decidieron hacer una serie de juegos conectados bajo una idea central, intentando imitar la compilation de Final Fantasy VII, que cuenta con juegos que amplían el universo, como Crisis Core, Dish of Cerberus o la película Advent Children. Kazushiki Nojima desarrolló entre 2003 y 2004 lo que sería la biblia de la fábula Nova Crystalis, con las ideas del equipo junto a Motomu Toriyama y Hajime Tabata. La idea de esta biblia sería definir de una forma general las bases de la mitología de los juegos de Final Fantasy, que luego cada director podía interpretar a su manera para desarrollar juegos. Hashimoto habló sobre esto comparándolo con franquicias cinematográficas como Star Wars o El Señor de los Anillos. Lo que buscaban era una marca bajo la que expandir diferentes juegos. Dejaré en la descripción una animación que publicó Square Enix para explicar la mitología traducido al español. La dirección de Final Fantasy XIII quedó a cargo de Toriyama, la de Aguito de Tabata, y Nomura se quedó con la dirección de Versus XIII. El desarrollo de Versus XIII comenzó en 2006 con el equipo responsable de la serie Kingdom Hearts, aunque Nomura ya había creado anteriormente el concepto del juego. La idea era mostrar la parte oscura del universo Final Fantasy XIII, de ahí el nombre Versus. Ya en 2006 se anunció en el D3 el proyecto Fábula Nova Crystallis, y en una fase tan temprana del desarrollo, se lanzó el primer trailer del juego, que sería exclusivo para PlayStation 3. El desarrollo inicial fue lento, ya que el mismo equipo también ayudó con el desarrollo de Final Fantasy XIII, y apenas había noticias del juego hasta 2008, cuando se lanzaron dos trailers que tenían gameplay. Hasta 2012 el juego no apareció por ninguna parte, por lo que la prensa empezó a especular sobre una cancelación. Durante esta fase de desarrollo, Nomura estaba a cargo del primer departamento de producción de Square Enix. La forma de trabajar del equipo estaba anticuada, y estaban utilizando el motor Crystal Tools, un motor que estaba quedándose obsoleto para las necesidades. Final Fantasy Versus XIII era un juego de mundo abierto, y Crystal Tools estaba poniendo muchos inconvenientes para un juego de este estilo, y ya en 2013 Sony lanzaría la PlayStation 4, que dejaría obsoletos los gráficos obtenidos por él. A estas alturas ya habían sido lanzados Final Fantasy XIII y su primera secuela, Final Fantasy XIII 2. En ambos casos, la crítica había destacado lo confuso de su mitología, que es importante entender en los juegos desde el primer momento. Por otra parte, Final Fantasy XIII Aguito estuvo a punto de ser cancelado, entre otras cosas por lo ambicioso del proyecto. El juego acabó siendo recortado y cambió de nombre a Final Fantasy Type 0. El cambio de nombre permitía que la gente se atreviese a jugarlo sin conocer Final Fantasy XIII, con el que compartía la mitología, pero que la tocaba de una manera más superficial. Mientras tanto, Final Fantasy XIV había sido puesto a la venta. Aunque este no guardaba relación con el universo compartido de Final Fantasy XIII, sí contaba con algunos de los mismos problemas que lastraba Final Fantasy Versus XIII. Ambos estaban siendo desarrollados con el motor Crystal Tools, y en ambos casos se decidió hacer borrón y cuenta nueva. Final Fantasy XIV recibió un nuevo lanzamiento, y Final Fantasy Versus XIII tuvo que emigrar todo el trabajo que llevaba a su nuevo motor, el Luminous Engine. Este nuevo motor fue desarrollado por la propia Square Enix, ajustándose a los requisitos de Final Fantasy Versus XIII, intentando hacer una herramienta similar a Unreal Engine o Unity. Pero la compañía acabaría por preferir Unreal Engine en sus próximos títulos. Con este nuevo motor, el desarrollo de Versus XIII podría continuar sin las restricciones tecnológicas anteriores, pero al ser una herramienta nueva, los trabajadores tendrían que aprender a usarla. Con la inminente salida de PlayStation 4 y Xbox One, se decidió cambiar la exclusividad de PlayStation 3 por un lanzamiento en ambas nuevas consolas, con vistas a un lanzamiento a PC en un futuro. Por otro lado, Square Enix sufrió una reestructuración interna. A los trabajadores de Versus XIII se les añadió la recién formada División de Negocio 2, con Tabata al mando, que entraría como co-director del proyecto. Sin embargo, por decisiones internas de la empresa, Nomura salió del proyecto, y fue reasignado en otros desarrollos, siendo el más importante Kingdom Hearts 3. Tabata pasó entonces a ser el director del proyecto, y se hicieron diversos cambios en la forma de trabajar que pasó a ser más moderno y más fácil. Igual que Tabata había conseguido salvar Final Fantasy Type 0 con el cambio de nombre y replanteándose las características del mismo, Final Fantasy Versus XIII pasó por un proceso similar. En primer lugar, se decidió que el juego ya no formaría parte de la fábula Nova Crystalis, con su consecuente cambio de nombre y en la trama, y viendo lo ambicioso del proyecto, acabó renombrándose como un juego numerado de la saga, Final Fantasy XV. Toda esta reestructuración hizo que el equipo tuviese que replantearse la historia. Por un lado, la idea original de Nomura era la de hacer un Final Fantasy más oscuro. La estética pasó entonces a ser mucho más family friendly, eliminando las referencias a Hetro, el dios de la muerte de la fábula Nova Crystalis, aunque se conservan muchos elementos que recuerdan a esta idea como la ropa negra de los protagonistas, la calavera como motivo de su vestimenta, o tener que ir a las tumbas de los antepasados para conseguir su poder entre otros. Este cambio hacia una trama menos oscura no solo se debió a la salida del proyecto del multiverso, sino que se debió a una adaptación hacia la legislación de otros países, presumiblemente China, como una de las razones más importantes debido a sus políticas sobre ciertas temáticas relacionadas con la muerte y la religión. Al realizar estos cambios, muchos personajes cambiaron en estética, en su peso en la trama, algunos se eliminaron o se fusionaron con otros y se añadieron nuevos. Los cuatro protagonistas iban a ser controlables por el jugador, y el control iba a ser más parecido al de la saga Kingdom Hearts, con un menú para las acciones de combate. Esto se cambió a que solo Noctis pudiese ser controlable, y que el resto de personajes utilizasen un sistema de inteligencia artificial, y que el combate pasase a ser más de pulsar un botón en el momento correcto. El juego se pensó para ser de mundo abierto, y se mantuvo en cierta medida para la primera parte del juego, siendo la segunda más lineal. Se decidió establecer las carreteras, y a partir de ahí hacer zonas de parada en las que los desarrolladores pondrían contenido alrededor. En el E3 de 2013 se anunció al público el cambio de nombre y de consola, y fueron dando información sobre el desarrollo mediante trailers y diarios de desarrollo hasta su lanzamiento en 2016, cuando anunciaron Kingsglave, una película que si bien dijeron que servía para ampliar el universo y que el juego sería una experiencia completa, el propio juego te dice en cierto momento de forma no muy sutil que la veas si quieres enterarte de lo que acaba de pasar. Desde su anuncio en 2006 con otro nombre, en 2016, 10 años después, se lanzó a la venta Final Fantasy XV. Si bien el juego tuvo críticas positivas de forma general, las críticas coincidían en que el juego parecía a medio hacer, sobre todo en la parte final del juego que parecía alargada artificialmente y era confusa en algunos casos. Tras el lanzamiento y hasta 2018, Square Enix sacó un total de 24 parches que no solo contenían correcciones a bugs, sino que cambiaban en cierta medida aspectos del juego, destacando una nueva ruta para el capítulo 13, que había sido el más criticado, poder controlar en cierta medida a los 3 compañeros de Noctis, y contenido para explicar mejor la historia de los últimos capítulos del juego. Además, se lanzaron 4 DLCs, uno por cada compañero, y un modo multijugador online. Entonces, Square Enix lanzó la Windows Edition, una versión del juego para PC que incluía todos los DLC mencionados, aunque sin la Platinum Demo, una demo que cuenta una parte que no está en el juego. El juego tuvo 5 actualizaciones más, y se anunció un pack de DLCs llamado Amanecer del futuro. El equipo de desarrollo, que había pasado a llamarse Luminous Productions, anunció pérdidas de casi 4 millones de yenes, al cambio unos 30.000 euros, que se habrían destinado a desarrollos que habrían acabado no usándose para nada, y se anunció que el equipo cambiaría su rumbo hacia el desarrollo de nuevos AAA de gran escala. Tabata anunció su dimisión de la empresa al día siguiente, y al poco tiempo anunciaron la cancelación de todos los DLCs que llevaban menos uno. El resto de la historia se acabaría contando en una novela. La última actualización eliminó el apartado en el que se podían leer las novedades. Se eliminó el sistema que enlazaba el avatar del modo online con el juego base, y se eliminó por completo el modo online de la versión del juego de la plataforma Origin, lo que marcaría el final oficial del desarrollo y prepararía el juego para una desconexión total en el futuro. Al final nunca sabremos cómo pudo haber sido el juego de haber seguido la misma ruta que llevaba originalmente, pero lo que sí que podemos decir es que el juego resultó ser bastante bueno teniendo en cuenta el desarrollo tan accidentado por el que pasó. en el futuro de la historia la película se descarga el mercado de los mensajes que se descarga el acto de los grupos de las relaciones que hay es una gripe que tiene que ser más duele o que sea como los SANTRA, Gracias por ver el video.